Existen varios rumores de amorillos sobre el presidente John F. Kennedy, y tal vez el más famoso de ellos sea con Marilyn Monroe. Pero en el 2016 se subastó una carta escrita por él dirigida a otra artista, Mary Pinchot Meyer, una amiga con la que pudo haber tenido un romance. La carta que nunca fue enviada fue escrita en 1963, justo antes de ser asesinado en Dallas, Texas. Meyer y Kennedy se conocieron cuando el hermano de Kennedy, Robert, vendió su casa a un amigo de los Meyers. Meyer fue asesinada en 1964, y su cuñado, el editor del Washington Post, Benjamin Bradley, se enteró de un diario de su cuñada con detalles sobre su aventura con el presidente. Cuando fue a la casa de Meyer para buscarlo, el director de la CIA, James Angleton, ya estaba forzando las cerraduras de la puerta para ingresar a la propiedad. El ex esposo de Meyer, Gord Meyer, también era de la CIA, y se cree que el diario terminó siendo destruido. Meyer fue asesinada de dos disparos mientras paseaba por Georgetown, y su muerte sigue siendo un misterio. Un sospechoso, Ray Crump Jr., fue encontrado en el bosque poco después del asesinato, y finalmente fue absuelto por falta de pruebas. Ni el arma homicida, ni el asesino, salieron nunca a la luz. En el momento de su muerte, no era de público conocimiento que Meyer tuviera un romance con Kennedy, ni que su ex esposo fuera parte de la CIA. El escritor C. David Heyman afirmó más tarde que al momento de su muerte, el ex esposo de Meyer reveló que las mismas personas que mataron a Kennedy habían matado a Mary. Otro escritor, Leo Danmore, afirmó que Ray Crump Jr., un hombre de color, era inocente, y que Meyer fue realmente asesinada por alguien posiblemente relacionado con la CIA. Otra teoría es descrita por Robert Greenfield, biógrafo del psicólogo y gurú del LSD, Timothy Leary. Se dice que Leary se reunió con Meyer en varias ocasiones, y que le suministró drogas psicodélicas. Greenfield dice que Meyer quería que Leary le enseñara a dirigir una sesión de terapia con LSD para poder usarla con un supuesto amigo cercano. Al enterarse de su muerte, el psicólogo llegó a la conclusión de que la habían matado por darle LSD al presidente y luego registrarlo en su diario. Sin embargo, Greenfield señala que no hay pruebas de que Meyer y el presidente hayan consumido LSD juntos. La carta a Meyer fue vendida por RR Auction. El vicepresidente ejecutivo de dicha empresa, Robert Livingston, señaló que la secretaria de Kennedy, Evelyn Lincoln, había identificado a Meyer como la destinataria. La carta salió a la luz a través de los descendientes de Bob White, un hombre que había comprado varios documentos y objetos de Kennedy a Lincoln. La carta escrita a mano decía, ¿Por qué no dejas los suburbios por una vez si vienes a verme, ya sea aquí o en El Cabo la próxima semana? O en Boston el 19. Sé que es imprudente, irracional y que tal vez lo odies, pero por otro lado, puede que no. Y a mí me encantará. RR Auction esperaba que la carta se vendiera por al menos 30 mil dólares. Según Boston Globe, se vendió por 88 mil 970 dólares a un comprador anónimo. Según Just Collecting, las cartas de Kennedy a Meyer están entre sus pertenencias que se han vendido por mayor dinero, y al parecer él era un ávido escritor de cartas de amor. Entre sus otros objetos vendidos están sus cartas de amor a la aristócrata sueca Gunilla von Post, a quien conoció justo antes de casarse con Jacqueline Bouvier, y a quien siguió visitando hasta que Jackie se embarazó de su primer hijo. Estas se vendieron en el 2010 por 115 mil 537 dólares. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kennedy conoció a la periodista danesa Casada, Inga Arvad, cuando ella compartía un apartamento con su hermana Catherine. Arvad era una presunta espía nazi y estuvo bajo vigilancia del gobierno durante su aventura. Las cartas de Kennedy a Arvad se vendieron por 144 mil dólares en el 2007. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre las conspiraciones del gobierno vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.